Desde la ciudad donde hay más camas de bronceados que paleros acarreados, Hollywood California llega, Noches con Platanito. Hoy nos acompañan dos grandes comediantes, Manuel El Loco Valdés y Alejandro Suárez. De la película Cástive, Leonor Varela. De la serie Blindspot, CJ Parso. Y en la música, Luz María. Y ya llegó el plátano que se te mete, pero hasta la casa con la diversión, Platanito Show. ¡Ay, güey! Muchísimas gracias, público hermoso. Qué gusto verlos una noche más aquí en Noches con Platanito. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. Villalpando. Déjenme decirles que hoy estoy bien feliz. Sí, porque veo a todos ustedes aquí en familia. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo público! No, ¿saben qué? Déjenme decirles algo y esto se los digo de todo corazón. Yo creo que la familia es bien importante. ¿A poco no, público? No, sí, ¿cómo no? Oye, por ejemplo, cuando llega la Navidad, oye, y todos nos volvemos a ver ahí. Siempre es el mismo pinche cuento, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos a la tía que se queja que porque sigue soltera. O, por ejemplo, también el tío que se queja de que no hay trabajo. O el abuelito pedazo que ya ni te reconoce, güey. Te faltó el tío borracho. No, 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 ese soy yo, güey. Ay, me encanta el chupe. Oye, pero imagínense, ¿cómo serán las familias de los famosos? ¿Serán igual? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, la familia de Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Ay, mirenlos, qué lindos son. A Vicente ya me lo imagino ahí agarrando la botella, ¿no? Y a Alejandro Fernández también agarrando la botella. Sí, pero con las nachas. Oye, o como los hermanos de la selección mexicana de fútbol, este Giovanni y Jonathan dos Santos. Ah, claro. Sí, son hijos del... ¿Cómo se llama el futbolista? Siciño. Siciño. Sí, bueno, ellos salieron de dos santos. ¿De dos santos? Sí, de dos santos revolcones que se dio sus papás. Hablando de Santos Villalpando, tú sabes que hay muchísimas personas que acostumbran a ponerle nombre a sus hijos el día que nacieron, ¿no? Sí, claro. Mira, por ejemplo, Villalpando, si tú naces el 2 de febrero, ¿qué te ponen? Pues el tamal. ¡Oh, pendejo! ¿Qué nombre te ponen si naces el 2 de febrero? Ah, pues, candelario. Si es niña candelaria, porque es el día de la candelaria. Ay, güey, no eres tan pendejo, Villalpando. Bueno, pues fíjate, Villalpando, que yo tengo un amigo que nació el 12 de diciembre. Ay, ¿y a poco le pusieron Guadalupe? No, 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 se salvó. Ay, le pusieron Virgen Morena. Oye, déjenme decirles que yo vengo de una familia de cirqueros. ¿Sí? Les voy a decir el árbol genealógico de mi familia. A ver. Mi abuelo era el presentador. ¿Ah, sí? Sí, porque él presentó a mi papá con mi mamá. Luego, mi abuelita era la bastonera. La bastonera. Bueno, hasta la fecha es bastonera, porque anda con su bastón ya mi abuelita. Ay, mi papá era el mago. ¿El mago? Sí, cuando yo no así, se desapareció el güey. No, y en ese momento mi mamá se convirtió en el león. ¿En el león? Sí, en una fiera, güey. Bueno, ¿saben qué? Hasta el baterista es de mi familia. ¿Ah, sí? ¿De la familia circense? Sí. Ah, porque toca el tambor, ¿no? No, güey, porque es un buen traga espadas. Se la come todita. Ahora sí, güey. Y bueno, y ahora toda la familia se va a divertir, porque ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Hasta remate. Amigos, qué alegría estar con ustedes esta noche. Y van a ver qué noche vamos a pasar, porque tenemos un programa de locura. ¡Ay, güey! Hoy están dos de los más grandes comediantes de México, Manuel Leloco Valdés y Alejandro Suárez. Con ello nos vamos a ir a la escuelita, híjole, la escuelita bananera, a un sketch bien divertido. Bueno, y viene una gran amiga de rica famosa latina de la nueva temporada, Sissy Fleitas. Mamacita. Guajísima, güey. Además de la película de Captive, viene Leonor Varela. Muy bien. Y de la serie Blind Spot, CJ Parson. Con ello vamos a jugar Pégate un Brinco. Y en la música, la gran voz de Luz María. ¡Ay, güey! Oye, dejen el despectivo que el otro iba caminando ahí en el Dance Town de Los Ángeles y de repente vi unos chavos bien talentosos ahí bailando... Música de break. Bailando break, ¿no? Venga, venga. ¡Ahora! ¡Ya! No, yo no tengo el talento de ellos. No, pero bailaban maldísimo. Oye, hablando de gente talentosa, quiero decirles que ya comenzó la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Ay, güey! Me encanta ver gente talentosa, Villalpando. Y ¿saben qué? Yo sé que aquí en mi público hay gente bien talentosa y se los voy a demostrar en esto que se llama La Audiencia Tiene Talento. ¡Ay, güey! La Audiencia Tiene Talento. ¡Ay, güey! Déjame decirles que antes que empezar el programa aquí en la parte de afuera del set hicimos una preselección del público que tiene talento y bueno, aquí nos los van a mostrar y vamos a empezar con el primero que se llama Silvestre Félix. ¡Ay, güey! ¡Bienvenido Silvestre! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Perdón, un placer. ¿De dónde nos visitas? De Nueva York. ¡De Nueva York! ¡Ay, güey! ¿Cuál es tu talento? Ilusiones. Ilusiones. ¡Ay, pues vamos a ver qué ilusión nos vas a hacer! Ok, mira, aquí tengo una baraja si usted me puede ayudar y mira mi mano nada en esta mano y nada en esta mano y ahorita pongo mis manos juntos y mira antes no había nada no había casas no había carros no había calle no había personas y después una explosión pasó y de allá mira de nada la creación Ok, mira necesito unas personas del público guapas no hay pero a la tigresa del oriente ¡Eso! ¡Venga! Gracias, bienvenida Señora si puede mezclar esta carta mézclala tiene 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Hermosa criatura dígale stop cuando sea Stop 8 8 de triple 8 de triple ¡Oh! A ver, enseñala al público ¡Oh! ¡Excelente! Miren todas las cartas Usted las mezcló Usted hizo todo, ¿verdad? Una vez más Rápido Stop 7 Una vez más 7 de triple ¡Oh! Stop Stop 6 ¿Cómo lo hizo? ¡Oh! Oye, excelente excelente ilusión Muchísimas gracias Muchas felicidades Gracias Las cartas son para usted Gracias ¿Para mí? Gracias, compadre Gracias ¡Ahí güey! Revísense su cartera No voy a hacer que se la haya llevado Vamos con el siguiente Él es Martín ¡Ah! 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 Sayonara ¡Ah! ¡Ah! Mi talento es Kung Fu ¡Ah! ¡Ah! Kung Fu Sí Kung Fu ¿Usted tiene talento para agarrarme esto ¡Cuidado, eh! ¡Ay! ¡No se vaya a equivocar! ¡No! ¡No te lo pongas ahí en la cara! ¡No! ¡Te puede pegar! ¡No! ¡Me da miedo, güey! ¡Tú, tú güey! ¡No! ¡Tú, ayúdale! ¡Van, origen! ¡Tú, ayúdale! ¡He is Kung Fu Panda! ¡Ahá! ¡Nos no! ¿Dónde es otro? ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No se come! ¡No es bambú! Y vamos con el último participante, Aleysha Perry. Bienvenida. Besos. Your name? Aisha. Aisha, Aisha. Where are you from? West Hollywood. West Hollywood, hay mucho talento en West Hollywood. Oye, ¿tú qué haces? Baila hip hop and twerking. ¿Twerking? No, ¿qué prefieres? Hip hop o twerking? No, twerking, twerking. Es bien caliente, güey. Viejito caliente, ¿usted qué? A usted lo único que se le pare es el corazón ya. Ok, nalgaisha, no, ¿cómo es? Aleysha. Aleysha, Aisha, Aisha. Ok, ¿nos puedes bailar un poquito de twerking? Sí, ok. Pues música para que nos bailes twerking. ¡Venga! ¡Ya! ¡Ay, güey! No, cortale, cortale porque, ¿sabes qué? Tu leopardo está alebrestando mi víbora. Thank you so much. Uh, felicidades. Amigos, esto fue La Audiencia Tiene Talento. Y regresamos con dos grandes comediantes. Leyendas de la comedia mexicana. Manuela Loco Valdés y Alejandro Suárez. Aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Vamos a cerrar los ojos y besarnos en la boca. No me hagas tantas preguntas, déjame que vuelvo. Nos vivimos esta noche porque Dios nos equivoca. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y no saben, mis siguientes invitados Yo creo que han sido fuente de inspiración de muchos comediantes Una leyenda viviente Y maestros de la comedia Recibamos con un fuerte aplauso a Manuel Loco Valdés Y el señor Alejandro Suárez ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Maestro! ¡Ya, Alejandro! ¡Maestros de la comedia! Gracias, bienvenidos a Noches con Platanito Gracias, no, al contrario, gracias a ti por la invitación Estamos muy contentos, ¿verdad? Y estamos muy sentados Loquito, ¿cómo estás? Muy bonito, bello, agradable, único y mejor Yo soy tu fan, loquito, de Ensalada de Locos Yo soy su fan desde antes De Ensalada de Locos Yo iba a verlo a Televisentro Cuando se metía en una tina Y estaba pelón y todo Yo lo admiraba Y tú no sabes el gusto La satisfacción Para mí, de ser joven Que admiro a las personas Están trabajando junto a él Que es el único, el único loco Que hay en el mundo Porque hay tortas locas Todo el mundo se quiere hacer el loco Todo el mundo, sí, el loco, tal, loco Y él es el único, el Loco Valdés Yes, yes, elevado lo es ¡Eso! ¡Ay, güey! Oye, Alejandro, entonces tú eras fan de Loco Valdés Sí, sí, de varios artistas Yo iba al cine De chico me iba a ver Tres películas diarias Después de la escuela, ¿no? Después de la escuela ¿Cómo ibas en la escuela, Alejandro? Allí iba yo muy contento caminando Siempre con mis libros Y a veces me acompañaba mi mamá Que como estaba muy guapa Los de la gasolinera le gritaban cosas Y yo me hacía güey Sí, como que no está pasando nada Oye, loquito ¿Y en tu época había escuelas? Sí, sí, abrí la leche, la cuelas y sale la nata Escuelas Escuelas Sí, sí Este, en mis tiempos En los tiempos que Jesús dijo a sus discípulos Desde ahí, desde ahí De natural, los limpios de corazón Porque ellos dan a Dios ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡No! ¡No te vayas, no te vayas! Oye, loquito, platica Hazle un chango, ¿no? Hazle un chango para el público, por favor Un chango para el público Miren ustedes El chango, el chango marango ¿Alguien quiere pasar a saludar al chango? Oye, oye, chango ¿Querrías tú con esa muchacha que está ahí? ¿Sí quieres con ella? ¿No quieres platanito? No, 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 no Oigan, yo soy el plátano, ya pele Oye, más de 50 años haciendo reír al público No, yo 60 Yo 64 Cuando me di cuenta que no pude dormir Tú sabes que Ensalada de Locos es hace 45 años Ya 45 años En 1970, haz la cuenta Oye, y después se convierte en Ensalada de Locos Porque hicieron un show que se llamó Ensalada de Locos Bueno, últimamente, sí Últimamente Cuando estábamos en Ensalada de Locos Había Había tres ambulancias afuera Héctor, Manuel y Alejandro Por si pasaba algo después del show Oye, loquito ¿Cómo eran las fiestas después del show? Porque sabemos que fuiste mujeriego, loquito ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Así es Dos Los que dicen que no son mujeriegos Son hipócritas, canallas Oye, llegaste ya hasta cinco mujeres a la vez ¿Cinco? ¿Qué te pasa? Se me hace poco el mar para ser un buche diablo En esos tiempos era Las fiestas no tan locas como ahora No los antes Se ponen el cepillo Las tachas, ¿no? Las tachas, ¿no? Las tachas, la llevamos tranquilas Antes era leve Marihuana, coca Lo normal Antes era leve Era leve Nomás había mota Nomás había mota Porque la coca era muy cara Entiéndelo Ah, ok Tachas sigue habiendo en la escuela No, no Esos son tachas Oye, Alejandro Tú también fuiste galán Yo creo que No, galán no Galón No, galón no A las mujeres les gusta que las hagas reír Has dado en el clavo, persona amada Oye Insiste en reír tanto Has dado en el clavo Sí, no La verdad Cuando estás en el teatro Cuando estás en obras con galanes Que de veras son galanes La mujer prefiere irse con el que hace reír Y que le aplauden La gente se quiere reír Yo por eso les recomiendo a todo el mundo Que pase lo que pase Que se rían Por ejemplo Si te meten a la cárcel Si lloras no te sacan Si haces coraje Y te enojas Tampoco te sacan Entonces hay que entrar a la cárcel ¿En qué crujía me tocó? De todas maneras te van a dar para adentro Pues que te den contento, ¿no? Maestro Alejandro Soares De verdad es un gusto tenerte aquí ¿Cuántos personajes llegó a tener Alejandro Soares? Pues no los he contado Pero sí han de haber sido como unos catorce Algo así Vulgarcito 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 era un amigo mío de la escuela De la prepa Y el chiflido Era cuando nos chiflábamos Mi hermano y yo Cuando éramos niños ¿Cómo era? Que no existían las escuelas ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿El chiflido, Alex? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que ya no Antes hacía yo Ahora Ahora ya no me sale Igual ya no me sale ¿Qué pasó, Luquitos? ¿Estás bien? No, me estoy riendo Ah, te estás riendo Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo ahí? Se está viendo su cosa No, estoy riéndome No, no tengo ningún problema De tos Ah, no, está bien Ni de tres Ni de cuatro Ni de dos Ni de tres Ni de cuatro Mira cómo dice Dios ¿Por qué será tan agradable? ¡Ele simpatía! Oye, pues gracias por estar aquí A Noches con Platanito Y ¿saben qué? Que hay gente del público Que los admira muchísimo Que está ahí esta noche Aquí en el foro Y quiere Pues Quiere un chiste de ustedes ¿Qué les parece Si vamos con el público? Esto se llama Échate uno ¿Quién de ustedes Quiere participar? Hasta con dos manos Véngase para acá ¿Cómo se llama? Luis Luis, ¿de dónde nos visita? De Anaheim De Anaheim ¿Con cuál de los dos comediantes Quiere participar? Con el Loco Valdés El Loco Valdés Que nos cuente Un chiste de doctores Ah, un chiste de doctores Y una señora muy guapa Muy guapa Muy guapa Llegó con el doctor Dice, doctor Fíjese que tengo una molestia aquí Y otra allá Y otra acuya Dice el doctor Señora ¿Está usted tan amable De desnudarse? ¿Por qué tengo que revisarla Verdaderamente Toda? Dice la señora Pero doctor Me da pena No se preocupe Póngase aquí al ladito Hay un biombo Y por favorcito Ahí se queda su ropa Le suena Dice, está bien No, perdone Ahí en el biombo Pongo mi ropa Dice el doctor Sí, ahí junto a la mía Muchas gracias Servido Bien, loco Bien, loco Vamos, el que sigue Vía el pano Otra persona Que desea participar Usted, señorita Desde allá Ahí viene El público Allá Le está chiflando Por favor ¿Cómo se llama? Alejandra ¿De dónde nos visita Alejandra? Estoy de vacaciones De Guadalajara De Guadalajara ¿A quién se quiere usted referir? A Alejandra Alejandra Es mi tocaya Ah, la tocaya Bueno Ay, qué hermosa persona ¿Qué quiere usted Que el señor haga? Que nos diga un colmo ¿Un colmo? Ah, un colmo Pues yo sí me voy a parar Porque voy al baño No, no, no Que cuente un colmo El colmo Ya saben ustedes ¿Cuál es el colmo De un panadero? ¿Cuál es? Tener una novia Que se llame Concha Que sea muy campechana Y que le ponga los cuernos Gracias ¿Otra más? Sí, otra más ¿Otra persona Que desea participar? Caballero, por favor Venga para acá ¿Cómo se llama? Willy Willy ¿De dónde nos visita? De Santa Mónica De Santa Mónica ¿A quién de los dos comediantes Quiere usted? Yo sé que Loco Valencia Es muy buen invitador Me gustaría que imitara A Rafael ¿Qué tiempo dispongo? Lo que tú quieras ¿Qué tiempo dispongo? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran oro? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya me digas Algo que no conoces Sí, sí, sí Bravo Muchas gracias De verdad que ha sido De verdad que ha sido Una noche maravillosa Que no para la diversión Y qué les parece Si vamos a una escuelita bananera Vamos, vamos Vamos a la escuelita Y vamos a invitar A una amiga que está Buenísima Las Sisi Fleitas De rica famosa latina Al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! La que me gusta a mí Tiene un estilo de querer En mi propio Pues ese canto sonar más que un lucha Para que siempre yo me vuelva a loco Y lo único que pudo Ven, ven, ven Cuento no duele Mar, 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 mar Mar, ¿qué traes? ¡Loco! Oye, loquito ¿Qué hiciste ayer? Ah, mi mamá me mandó al mercado Pero me hice loco Y me quedé viendo la tele Y vi muchos, pero muchos shows Todos, todos los shows ¿Ah, sí? A ver, ¿qué serie me recomiendas, loquito? ¿Qué serie te recomiendo? Pues una serie de lagartijas O abdominales Porque estás re gordo Pues sí, pero para tu información Ya estoy bajando la panza Sí, pero para las rodillas No, y tú ni te rías, ¿eh? Porque como eres de rica, famosa, latina Uy, a ti ni te digo nada No me vayas a partir la m*** Épale ¿Quién dijo esa palabrota? ¿Quién dijo eso, eh? Siéntense ya, caramba Sentados, niños Buenos días, niños Buenos días, maestro Birolo A ver, niño loco ¿Estudió? No ¿Y por qué? Es que lo que le voy a contar No me lo va a creer Y como no me lo va a creer Pues no se lo voy a contar Tan tan Ay, vistoso Eso es tan un payaso Ey, ¿qué le pasa? El payaso soy yo Sí, papón ¿Qué pachuca por tu luca, hijo? ¿Qué milanesas con las esas? ¿Qué hundón, don Ramón? ¿Qué pasó, joy? ¿Eh? A ver, niño vulgarcito ¿Se puede saber por qué caramba llega tarde? ¿Sabes qué, joy? Cuando vine yo para la escuela A un señor se le cayó un billete de 100 dólares, joy Ay, supongo que tú se lo devolviste No, 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 no es como digo tan lloros Me quedé pisándolo Y el tipo no se iba Y por eso llegué tarde, joy Ay, sí Siéntese ya, caramba Te dejo el carrete Porque yo soy de aparato, la vida Traigo pito, traigo pito ¿Qué eres, hijo? ¿Qué vas a ver? Bueno, ya está bien Hoy, mis queridos educandos Vamos a tener clase de matemática A ver, platanito Me saca ¿Qué, papo? No, o sea Me saca de onda cuando me pregunta a mí, maestro A ver Dígame, ¿cuáles son las operaciones más comunes? Las operaciones más comunes son Las de las nachas y las de las boobies ¿Qué? ¿No me cree? Pregúntale a la de Rica, famosa, latina Ay, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Pues no, yo no ¿Verdad que sí? No, que, no, que Tú te operaste la nariz Y en Rica, famosa, latina Todas están operadas ¿Ah, sí? Sí, claro Se operan el cerebro Mira, ahí está Sandra Ahí está Luzelva Ahí está Ya, ya, silencio Voy a conseguir Siéntate ya, caramba, hombre Son la suma La resta La división Y la multiplicación Entonces, si sabe, ¿pa' qué nos pregunta? ¡Ah, menso, no me conteste! A ver, niño loquito ¿Loquito? Sí Usted me quita Y no ve usted qué bronca se va a mirar Lo baboso Dije loquito, no loquito A ver, ahí le va Ponga atención Si un kilo de manzanas cuesta cinco dólares Y tu mamá compra cuatro kilos ¿Cuánto paga tu mamá? Diez dólares Mal, mal Paga veinte dólares No, 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 no No es cierto Es que usted no conoce a mi jefa Ella no se mueve de ahí Hasta que no le dejen más barato Regatear la vieja, ¿verdad? A ver, niña Cici Si tres mujeres de rica famosa latina Se hacen el manicure ¿Cuántas uñas les arreglan en total? Ninguna ¿Cómo que ninguna? No Es que se pelean entre ellas Y se rompen todas las uñas En serio Ellas están así Frente a una de la otra Y una se paga Y la otra se paga Y ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo entendí, yo entendí Se le aplicaron Mal Tu respuesta está muy mal, niña ¿Eh? Eran 30 uñas ¿30? A ver, niño vulgarcito ¿Eh? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joy? Dime, hijo ¿Sabes qué, hijo? Apúrate Si no te traigo fijo Te traigo fijo Ya está bien A ver, dígame, dos quebrados Dos quebrados, Ricky Martin y Juan Gabriel Ahora sí le doy, ahora sí le doy No aprende nada, caramba A ver, platanito Sí, oye, profe, acérquese, acérquese Usted sabe mucho de matemáticas, todo eso, ¿no? Lo sé todo Ah, sí, a ver, dígame qué operación hago Fíjese Tengo unas tijeras, ¿no? Y luego Le agarro el muñito y le hago ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Qué operación hice? ¡Vamoso, lo cortaste! No Fue una división ¡Vamoso! ¿Qué división y qué ocho cuartos ahora? ¿Me debes un moño, eh? Ay, sí, que se lo pague la fábrica de ropa, yo no ¿Y por qué me lo va a pagar la fábrica de ropa? Ah, porque el que la hace la paga ¿Sabes qué, joya? Eso te pasa por ponerte tus moños Ya me voy, ahí nos vemos en el espejo ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Se largó! Pues ahora sí, ¿saben qué? ¿Qué? Me los voy a llevar a los tres a la dirección, castigados ¡Órale! ¡Órale! ¡Ámonos! ¡Ámonos, maposos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, esto fue la Escolita Bananera Muchísimas gracias a Manuel Loco Valdés Alejandro Suárez Así simplemente de rica famosa latina Nueva temporada, no se la pueden perder ¡Ay, güey! Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos enseguida Con Leonor Varela Y CJ Corson Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Si recibes mis flores y mi tarjeta Con las en la mesa Cuéntale a todo Porque somos Ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito ¿Qué tal? Se puso la Escolita Bananera Buenísima, ¿eh? Oye, pues, híjole, al lado de los grandes de la comedia ¡Híjole! Unos maestrasos Nunca lo había hecho a trabajar junto a ellos ¡Yo tampoco! ¡Ay! Bueno, y mis siguientes invitados Son dos talentosos artistas de Hollywood ¡Ay, güey! Ella viene de la película Captive Y él de la nueva serie Blind Spot Con ustedes, Leonor Varela y CJ Parson ¡Leonor! Bienvenida a la serie ¡Leonor! ¡Sí, Jack! Bienvenida Bienvenido ¡Bienvenido, señor! ¡Qué gusto tenerlos aquí en Noches con Platanito! ¡Bienvenidos! ¡Un placer! ¡Un placer estar acá! ¡Leonor, ¿cómo estás? Pues muy bien, Platanito Acá, viviendo mi vida, disfrutando mi maternidad Muy bien Acabas de ser, mamá ¡Ay! ¿Cómo están los bebés? Ay, mira, la chiquita muy bien Tiene apenas seis meses Esa verdad es una delicia Porque descubren todo Y todo es una maravilla Y yo soy lo máximo para ella, obviamente ¡Claro, mamá! Y aparte famosa ¡Ay, güey! Mamá, sí Oye, Leonor Y yo sé que has trabajado con grandes actores, ¿no? Wesley Snipes ¿Sí? En Blade 2 ¡Ay! ¡Sí, Wesley Snipes! ¡Ay, güey! ¿Cómo fue convivir con este gran actor? Ay, pues Wesley inspira mucho respeto, ¿eh? Te hace guacatacaracateca Y te quedan dos Además que hace todo sustante el mismo Es muy, es muy como fuerte, ¿no? Es rudo Es rudo Es rudo Cuidado con él Oye, y sé que también eres muy amiga de Guillermo del Toro ¿Lo conociste también ahí? Ay, es que el gordo es de una de mis personas favoritas en el mundo Y son grandes amigos, ¿él y tú? Ay, no lo veo tanto como quisiera Porque la vida nos lleva por rumbos diferentes Pero es una persona encantadora Muy generoso, muy linda persona Y muy gracioso Y todo el éxito que tiene se lo merece Porque es muy buena gente ¡Claro! Oye, y ahora vienes con una gran película, Carti Es una gran historia La historia es, básicamente, es un reo que se escapa de la carta Claro Y entonces secuestra a una madre soltera Y entonces ustedes tienen que empezar a investigar qué es lo que está sucediendo Claro, claro Esto es un hecho real Este hombre hizo kidnapping a esta mujer Que era una drogadicta Y se la llegó en su propia casa Y esa noche pasa algo muy especial Y nosotros somos los policías que tenemos que llegar hasta él ¡Ay, güey! Pues muchísimas gracias, Leonor, por estar en Noches con Platanito Estás guapísima Y un honor tenerte aquí Muchísimas gracias Y bueno, tenemos a otro gran actor C.J. Parson ¡Ay, güey! C.J., qué gusto tenerte aquí en el show Oye, eres una... Eres todo, una estucha de monería Eres músico, actor, escritor, director, productor, comentarista de noticias Voice over Haces de todo Pero, a ver, tú empiezas como músico Este es tu primer trabajo, ¿no? Empezar como músico Sí ¿Sabes tocar batería? No No ¡Oh, lástima! Es que quiero correr a un amigo Lo siento, mi amigo Te salvaste, güey Oye, C.J., pero también hay cosas que nadie sabe de ti Por ejemplo, tú tienes 10... Fíjate, viene de una familia de 16 hermanos Y bueno, y tú eres el número 13 ¡Ay, güey! Yes, 17, all together And we have to share the same clothes We were all in, like, the same room Obviamente, no tenían dinero Ni para los condones Y no había televisión No había televisión Oye, pero tu familia, ¿qué dijo cuando dijiste, yo quiero ser músico, yo quiero ser actor? Ellos creyeron en ti Cuando yo era pequeño, tal vez como 5 años Mi padre y mis hermanos Me dijeron que me encanta actuar Me encanta estar en frente de la cámara Así que ellos tenían una pequeña cámara de video Y me grababan Solo yo, de todos los chicos y chicas Y ellos me seguían por encima Y yo solo jugaba actor Y estaba en frente de la cámara Y yo, ¿sabes? Y yo intentaba ser actor Y ellos me dijeron, me empujaron a hacerlo Pero yo también he actuado Y mi padre también escribió música Y produjo música Así que aprendí la parte de la música De mi padre también Oye, y muchísimas felicidades Porque ahora estás en una gran serie Blindspot Vean nada más Esta belleza de mujer Los tatuajes son parte muy importante de esta serie Porque cada tatuaje es una pista Imagínate, es una pista A esta mujer, ¿qué es lo que le pasa? ¿Le borran la memoria? ¿Los sentimientos? Porque ella sí sabe disparar Sabe karate Sabe defenderse Pero le borran la memoria ¿Qué es lo que sucede con ella? No, pues muchísimas felicidades De verdad, mi querido Está buenísima esta serie No se la pueden perder Fuerte el aplauso para estos dos grandes actores Y bueno, yo creo que es momento de pasar Echar un brinco ¿Qué les parece? Claro ¿Están de acuerdo? Vamos a jugar Pégate un brinco Al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! ¡Volvamos! Disfrute sus labios Mordiendo los dos Tenía muchas ganas De meterme en Dios Disfrute escuchar Cuando estaba llamada Cosita bonita La que el sueño me quita La que dibujas con risa La que me cambia la vida Cosita bonita Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con Leonor y mi amigo CJ Y bueno, estamos listos para jugar ¡Pégate un brinco! Corre, vuelve, ven, pega tu brinco Bueno, vamos a empezar con Leonor, mi amor Estamos ¿Preparada? Listo A la una A las dos Y a las tres Ahora Ahí salta ¡Ahí! ¡Ahí! Muy bien Corrigió al final ¡Ah! Con un pequeño grisito Pero lo hizo muy bien Leonor Excelente trabajo Ahí Platanito se está preparando Calentando Y de una vez sale disparado ¡Brinca! ¡Vaya! Mira La mano está chueca Pero por lo menos llegó Por lo menos tiene altura Platanito ¡Vamos CJ! Y es el turno de CJ A la una A las dos Y a las tres Ahí sale disparado ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Le faltó un vuelo CJ! ¡Lo calculó bien y quedó muy abajo! ¡Sí! ¡Lizara! ¡Lizara! ¡Chop! ¡Claro! ¡Tiene que brincar! ¡Ay cálmate experta! ¡Sí! ¡Claro! ¡Y esta ronda se la lleva Leonor! ¡Bien, Leonor! ¡Muy bien! ¡Ganaste! A tu posición, Leonor, porque vas a seguir Sí, otra vez, nuevamente ¿Estás lista? Y ahí sale a la una A las dos y a las tres ¡Venga, Leonor! Ahora aventó el grito primero ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Le fallaron las piernas! ¡Eso sí! ¡Como que deben de estar Un poquito más cloquecitas, ¿no? Vamos a ver si Platanito Por lo menos queda pegado en esta segunda ocasión A ver, Platanito ¿Listo? ¡Listo! ¡Venga! ¡Sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por querer hacer una de sus payasadas! ¡Qué no suelo! ¡Qué peso! Bueno, CJ Aquí tienes la oportunidad de hacerlo Mucho mejor que en la anterior ¿Sí? ¿Listo? ¡Eso! ¡Jump! 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 ¡No somos! ¡No estuvo mejor! ¡Estuvo peor! ¡Peor! ¡Pero no, CJ! Leonor alcanzó la altura Más o menos, pero tampoco lo hizo bien ¿Lista, Leonor? ¿Lista para saltar? Y ahí viene a la una. Espera, espera, ¿cómo es? Ya, ahí está, a la una, a las dos y a las tres. Venga, ahí brinca. ¡Sí! Más o menos, aunque la pierna derecha como si está un poquito chueca. Bueno, ahí está aplaudiendo el público. Vamos ahora con Platanito. Está practicando desde antes. Se prepara, salta y ahí. Bueno, quedó pegado, mira. Y en esta ocasión, por lo menos, quedó pegado otra vez. Listo, CJ, porque es tu turno. Se prepara CJ y se concentra a la una, a las dos y a las tres. Venga, a ver si por lo menos queda más arriba. ¡Sí! Estuvo fijándose. Lo hiciste muy bien, CJ. Y en esta ocasión, Leonor y CJ ganan la ronda. Platanito se quedó abajo, pero como Leonor ya llevaba un punto arriba, entonces, la ganadora definitiva es... ¡Leonor! Amigos, esto fue Pegatín Bringo. Muchísimas gracias a Leonor Varela, a CJ Parson. Thank you so much. Y amigos, quédense porque regresamos con la voz privilegiada de Luz María. ¡Bien noches con Platanito! ¡Aigua! ¿Tú crees que no es por ahí ni si tú no estás? Ten las penas que en el niño no hay nadie más que quiere estar conmigo. Yo creo que estaré perdido. Yo que solo tengo, que oro este tonto corazón, que me engorracha de amor. Amigos, ya estamos de vuelta aquí de noches con Platanito. Oye, qué golpazo me puse, pégate un brinco, ¿eh? Pues es que traes un costalote aquí que te jalas. Sí, güey, pero qué tal cuando me eche un brinco con tu esposa, güey. Ahí sí me quedo bien pegado, güey. Pero, público, prepárense para escuchar a una de las nuevas grandes voces de la música regional mexicana. Ella es Luz María con su tema, ¡Esa soy yo! ¡Venga, Luz María! En la mesa fui una dama Y en tu cama fui de fuego Pero no fue suficiente Nuestro amor se hizo de hielo Al principio era perfecto Y después se fue muriendo Entre las cosas comunes Nuestro amor se fue perdiendo Me enamoraba entre tu piel Me complacía con tu ser De mí todo te di A ciegas me volví Tu cómplice, tu amiga, amante fiel Yo no te extraño si no estás Ya no me importa dónde vas Con su nombre se volvió Lo que hay entre tú y yo Puede tener mil nombres Menos amor Tu indiferencia Mi alma con su nombre es la vida Mi alma congeló No hay solución Adiós Me voy Alguien tenía que actuar Y esa soy yo Y esa soy yo Y esa soy yo Y esa soy yo Luz María Al principio era perfecto Y después se fue muriendo Entre las cosas comunes Entre las cosas comunes Nuestro amor se fue perdiendo Yo me enamoraba entre las cosas comunes Me enamoraba entre tu piel Me complacías con tu ser De mí todo te di A ciegas me volví Tu cómplice, tu amiga, amante fiel Y hoy no te extraño si no estás Ya no me importa dónde vas Costumbre se volvió Lo que hay entre tú y yo Puede tener mil nombres Menos amor Tu indiferencia Mi alma congeló No hay solución Adiós Me voy Alguien tenía que actuar Y esa soy yo Alguien tenía que actuar Y esa Y esa soy yo Luz María Híjole, qué honor tenerte aquí En Noches con Platanito Oye, Luz María Tienes una de las voces Más impresionantes Y yo sé que una de tus maestras Fue Jenny Rivera ¡Ay, güey! Oye, ¿qué recuerdos tienes de Jenny? Me dijo Jenny La primera vez que la vi Y dice Acabo de leer toda tu historia Y veo que eres mamá Y que has salido Has tenido que salir adelante Con tus hijos sola Y bueno, yo te veo a ti Y parece que me estoy viendo a mí misma Entonces Amigos, si quieren ver un poquito más de esta entrevista Y un musical exclusivo que nos dejó Luz María No olviden de meterse al canal de YouTube Luego van a Fenómeno Studios Y ahí lo van a poder encontrar ¡Ay, güey! Muchísimas gracias a Luz María Y sobre todo a todos ustedes ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey!